Ya están aquí las naves Star Wars de Micro Machines. Todo el poder en tus manos. Con la flota de combate nadie podrá contigo. Mirado, han encontrado el escondite de la alianza. Sentirás que dominas el universo. Con el Kazanabu Fighter, el tanque de transporte de la Federación y muchas otras naves, serás el dueño de la galaxia. El universo es tuyo. Star Wars de Micro Machines. Tú tienes el poder.